... Yo les voy a hablar de un tema que me tiene un poco preocupado últimamente. Y este es el tiempo, nuestro tiempo. ¿Qué es el tiempo, no? ¿Cómo lo implementamos? ¿Qué es lo que hacemos para invertirlo? Bueno, cotidianamente veo que día a día vivimos apurados como sociedad. Siempre que salimos de nuestra casa generalmente nos olvidamos algo por el simple hecho de tener la cabeza en cualquier lado, ¿no? Vamos caminando, no sabemos con quién nos cruzamos. Siempre vivimos exactamente igual que la gente que está acá atrás mío. Yo, por ejemplo, mi día lo arranco levantándome a las 7 menos cuarto de la mañana. Cinco minutos para levantarme, cinco para lavarme los dientes, diez para cambiarme, diez para blanjarme el pelo. Y eso es lo que les estoy mintiendo porque con la dormida que yo estoy, yo hago muchísimo más que eso. Con los últimos dos minutos que me quedan, los utilizo para desayunar y lavarme los dientes. Le dice, ¿cómo hace esta piba para desayunar y lavarse los dientes en dos minutos? La pregunta en realidad es, ¿por qué desayuno en tan poco tiempo? O, ¿por qué a veces no desayuno con el simple hecho de estar apurada? Y el por qué estoy apurada. Muchos me dirán, bueno, flaca, levantate más temprano y deja de quejarte. Podría tomar esa opción, pero sin embargo no lo hago. Bueno, sigo, voy al colegio, cinco horas dentro del colegio. Mínimo cinco horas, porque ustedes saben lo hartador y frustrante que hay que estar. Cinco horas dentro del colegio. Sin contar los chicos que tienen horas extras, etc. Salgo del colegio, me voy a mi casa, caminando aproximadamente unos 20 minutos, llego a mi casa, almuerzo y duermo mi siesta. Y ya es el momento feliz de la historia, ¿no? Pero muchos me preguntan, ojalá, no, o no, muchos me dicen, ¿no? Ojalá yo tuviera el tiempo que vos tenés para dormir una siesta. O ¿por qué no haces algo productivo en vez de dormir tanto? Bueno, yo podría tomar todas esas opciones, pero sigo durmiendo, ¿no? Llego, bueno, no llego, me despierto. Me despierto, me riendo, a veces hago pasear a la perra. Y llega el momento. Llego pasear a la perra y generalmente, bueno, hago algo para el colegio, si es que tengo que hacer. Y ahí también le quiento porque no hago algo para el colegio. La verdad es que no estaría siendo muy aplicado últimamente, entonces no me tomo el tiempo de hacer la tarea, sino que generalmente le hago el mismo día antes de que llegue el profesor rápido. Muchos lo hacen, no saben los tontos. Bueno, me voy a bañar, seno, y llega el glorioso momento del día en el que me voy a dormir. Me voy a dormir de vuelta. Para levantarme. Y hacer exactamente lo mismo que hice el día antes. Y esto es lo que se está convirtiendo en una rutina. A lo que yo le llamo, bueno, a todos le llamamos rutina, obviamente, pero algo que hacemos día a día exactamente lo mismo. Nos levantamos para acostarnos y el otro día seguir haciendo lo mismo. Pero es eso lo que nosotros queremos hacer? Algo quizás que nos cansa, que sea frustrante, que siempre sea exactamente lo mismo. Pero con qué propósito? Ahora con el estudio. Pero cuando seamos más grandes y trabajemos, voy a hacer exactamente lo mismo, pero con el trabajo. Entonces ahí fue cuando yo empecé a replantearme toda esta situación. A decir en qué... Corta. Bueno, a decir en qué pude implementar mi tiempo, ¿no? Yo, bueno, se me presentó una idea buenísima. Yo, les cuento, estoy en un grupo de una parroquia, del cual estaban planeando hacer una misión. Una misión, lo que le llamamos es ir a un lugar, estar ahí, hacer actividades, etc. Bueno. Fue una semana cuando yo fui, ¿no? Fui del 2 de enero al 9. Imagínense el calor, pleno verano. Un desastre. Bueno, fuimos. El día completamente agotador. Llegó el otro día. Y el otro día, bueno, nos levantamos a las 7 de la mañana, preparábamos el desayuno, desayunábamos. En un cierto lapso hablábamos sobre qué es lo que íbamos a hacer. Bueno, en el día, llegaba la hora de almorzar, almorzábamos. Y a la tarde esperábamos a los nenes, ¿no? Que lleguen para el juez con las actividades que nosotros ya le teníamos preparadas. Después llegaba el momento de la merienda, merendábamos. Y el momento del baño. El momento de bañarnos era todo un tema, ¿por qué? En mi grupo éramos aproximadamente 30 personas. En el lugar donde estábamos había dos duchas, de las cuales dos duchas funcionaba una sola. Imagínense, como en un día, freno, verano, una ducha, 30 personas. Era un tema. Por suerte, unas señoras vecinas del lugar donde estábamos, nosotros nos estábamos hospedando, nos prestaron sus casas para poder bañarnos, pero solamente teníamos 15 minutos. Unos 15 minutos, un tiempo bastante corto, pero era muy valorable porque, bueno, se tomaron el tiempo de abrirnos las puertas de su casa aunque no nos conocieran. Bueno, terminamos de bañarnos, a la hora de cenar, cenábamos y nos íbamos a dormir. Para que el otro día volvamos a hacer lo mismo que hicimos en el día anterior. Entonces ahí estamos viendo que son dos rutinas, ¿no? Pero una es muy distinta a la otra. La primera rutina, dotadora, gestrante, que ya no nos da ganas de hacerla, pero esta segunda fue una rutina a lo que yo elegí hacer y a lo que yo quise y que para mí fue muy valioso. Podemos ver cómo yo cumplí dos rutinas distintas en un mismo lapso de tiempo. Y cómo acá están viendo cómo personas distintas cumplen distintas rutinas en un mismo tiempo también. Cómo cada uno de nosotros hacemos valer el tiempo a nuestra manera, ¿no? Tenemos el caso del monje. El monje lo único que está haciendo es meditando, ¿no? Para algunos les parecerá interesante, para otros no. El monje hace que su tiempo valga haciendo lo que está haciendo. Muchas veces, por ejemplo, yo no vengo a dar la charla para que todos me digan, bueno, vamos a hacer lo mismo que haces vos y que vengan todos para que vayamos, ¿no? La idea era que cada uno de ustedes piense realmente en qué queremos implementar nuestro tiempo que tengamos libre. Por ejemplo, un caso, me parece que es muy rutinario, es que un amigo de nosotros esté mal, ¿no? Nuestro amigo está mal. ¿Y qué hacemos nosotros? No lo dejamos de lado. Hablamos, tratamos de interesarnos en qué es lo que está haciendo este amigo, nos tomamos el tiempo de hablar, de darle un consejo, aunque no se empezan los mejores, ¿no? Pero por lo menos nos interesamos. Pero solamente lo hacemos con los amigos o con la gente que no conocemos tan bien. Y ahí viene el tema, ¿no? Otra mini, 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 si me dice a qué cuento. Yo este año tuve la suerte de, el 14 de abril, un día viernes, conocí el Hospital Roca por primera vez. Entré al hospital, entré a una sala, de la parte derecha había una señora que no reaccionaba porque tenía una parálisis cerebral. Y del lado izquierdo había una señora que cuando yo entré se puso a llorar. Me hizo un gesto, yo fui, y me agarró la mano con la fuerza que ella tenía y me dijo que muchas gracias por tomarme el tiempo mío para hablar con un ser como ella. La señora le internaba en el business, día viernes que yo fui, en ese lapso de tiempo, ningún familiar la fue a visitar. Entonces ahí vemos como generalmente nosotros siempre hacemos algo para recibir algo a cambio, ¿no? Estudiamos para probar, nos perfeccionamos para tener un buen trabajo el día de mañana. Pero en este caso va más allá, va más allá de recibir algo a cambio. Yo fui con la esperanza de ayudar a alguien. Pero ese alguien fue el que me terminó ayudando muchísimo más a mí. Entonces, bueno, mi cierre es que acuérdense que cada minuto que tenemos en esta vida es valioso. Y depende de lo que hagamos con ella, va a ser lo que nos diferencia del resto. Muchas gracias. 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 Gracias.